Envíe una carta de bienvenida a los nuevos residentes de Charlotte. Wow! Supermarket presenta Charlotte está en constante crecimiento y cada vez más latinos son parte de esta ciudad. Por esta razón, la coalición latinoamericana decidió lanzar parte de su campaña de fin de año para dedicársela a los nuevos miembros de la comunidad. La coalición latinoamericana está recolectando cartas para los inmigrantes, familias e individuos que sean nuevos en la ciudad de Charlotte. Cualquier persona puede escribir su carta, ya sea dando un mensaje de bienvenida, consejos o lugares que se pueden visitar en la ciudad. Estas serán entregadas durante el año 2021 a las familias que visiten la coalición. Estamos recolectando cartas y queremos que todas las personas escriban una carta diciendo una nota de bienvenida a los inmigrantes, a las familias que están nuevas aquí en Charlotte. Esta iniciativa surge tras analizar varios de los problemas por los que está pasando el país y en especial en el condado Mecklenburg. Según Saunders, las personas recién llegadas a veces no se sienten parte de la comunidad y esta es una manera de integrarlos y darles la bienvenida. Estábamos hablando de cómo en este momento aquí en los Estados Unidos hay mucha tensión, hay conflictos entre familias, entre partidos políticos, hay mucha división. Entonces queremos crear un sentimiento de unidad. Todos somos parte de esta comunidad en Charlotte, que podemos ser bienvenidos, o sea, que todos sean bienvenidos a estar aquí. Hay tres maneras de enviar la carta. A través del correo electrónico que ve en pantalla, llevarla directamente a la oficina de la coalición o escribirla en el estacionamiento de la organización en un pequeño evento que se realizará el primero de diciembre en horario laboral. Las cartas se estarán recibiendo hasta esta fecha. Vamos a tener un pequeño evento. Si puedo decir eso, porque sabe que es importante que estemos seguros en tiempos de COVID. Pero vamos a tener un pequeño evento en que el primer día de diciembre puede llevar su carta o puede escribir una carta afuera de nuestra oficina en el parqueo. Esta campaña es una actividad que es parte de la campaña de recolección de fondos que realiza la organización todos los años para sus programas y poder servir a la comunidad latina en Charlotte. Este año decidieron no solo recoger donaciones, sino también consejos y bienvenidas. Las personas que deseen colaborar económicamente lo pueden hacer en la página web de la coalición. Para Progreso Hispano News, Nicole Tobar. Todo Wow en Wow Supermarket presentó ¡Suscríbete al canal Naty substitute! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.